Lo que inició en un salón de clases como un proyecto que desarrollaron cuatro estudiantes universitarios para probar una materia, se convirtió en una aplicación llamada YALAM, Voces de mi Tierra, con la que se pueden aprender palabras de las 16 lenguas maternas y variantes que se hablan en Oaxaca. Con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la sociedad de la importancia de que se utilicen las lenguas oaxaqueñas, Gemma Citlaly Yáñez Chávez, Clara del Rocío López Galván, Félix Pérez Velasco y Richard Daniel Mendoza Hernández, alumnos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, desarrollaron dicha aplicación para dispositivos móviles. YALAM ofrece 16 lenguas maternas del estado con una variante por lengua que suman un total de 640 palabras, por lo que cuando el usuario ingresa a cualquiera de estos dialectos, se observa otra pantalla, la cual contiene cuatro categorías que son cuerpo, hogar, animales, frutas y verduras, cada una con 10 palabras. Además, tiene un botón de información que contiene el mapa de Oaxaca, en el que se indica en qué zona se habla esa lengua y de dónde específicamente fue extraída la variante que contiene la aplicación. YALAM, Voces de mi Tierra, es la única aplicación gratuita en el mercado que cuenta con 16 lenguas maternas oaxaqueñas, con variantes de la Musgo, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal, Cuycateco, Guave, Ixcateco, Mazateco, Michem, Ixteco, Náhuatl, Triqui, Tzotzil, Zapoteco y Soque. Con información de Lucía Tadeo Sánchez, Notimex.